Horacio Rodríguez Cajeta El lamebolas de macro Ahí trabajabas Castañeda Castañuelas y Pérez Los criollos vamos a estar al lado de la Tupac, querido Bueno, acá tenemos a Gabriel Pérez Que es director de la revista Bipolar El diseño gráfico lo hace Matías Castañeda Que parece que se dedicó a hacer varios diseños gráficos Acá estaban Lucía Turco Milena Marcoveccio Ariel Jonte Malena Gigashi Graciana Castelli Matías Castañeda Liliana Arguiz Y Federico Amigo Bueno, esto es de TEA, ¿no? Los egresados de TEA Esto fue impreso por la agencia periodística del CID En Avenida de Mayo 666 Que es donde, curiosamente, imprimió también la Martín Fierro Es también donde imprimía Diego Coglitor Y donde imprimía la Fiera Cuentos Por este entonces todavía estaban cosas del JP Vita Donde decían El hambre no se tolera, la dignidad no se negocia Frase de Eva Hay una nota sobre Paco Urondo Sobre el poeta Francisco, el militante Hay una nota también sobre las madres Hay también sobre las madres de la plaza Hay una nota de los hermanos Goncalves Con el tema de los pericos Y de Pati Y acá está lo de las madres de la plaza Después en Mu tenemos ahí al niño Rodríguez Tenemos a Claudia Acuña Claudia Acuña que es exnovia de Agustín Barón Y que me tenía a mí por demasiado mujeriego Después, por otro lugar, está la foto de Dulce Virginia Una hermana de Ramanía, expareja Mía Después no sé por qué ponen la cara de Marcela Carrasco también No sé si la ponían en Latina TV o en dónde Mirá que loco, mataron al ruso Solano Che, qué raro Está todo muy raro, ¿no? Y C5N fue el que estuvo en el acto de Insaurralde El mundo es muy extraño Después mataron a un tipo que tenía un contacto en la SIDE De la policía también Oigo, ayer, no me acuerdo Ayer, creo, o anteayer Y son cosas raras que van pasando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!